y buenas a todos chavos estamos en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título vamos a hacer una pequeña guía de cómo llevarnos el monstruo de la carrera y también una pequeña guía de cómo ir gestionando poco a poco los retos de la carrera al igual que la preparación este vídeo lo van a ver el día jueves un día antes de la carrera que está ya por iniciar este vídeo decir que a lo mejor ustedes lo van a ver dos o tres carreras después de lo que yo es del tiempo que yo lo esté grabando porque porque esta guía la quiero subir cada mes la quiero subir cada vez que haya carrera así que un saludo si han visto todos los vídeos de las carreras y de las guías que he subido pero bueno volviendo al tema vamos a ver un poco los retos vamos a ver cómo podemos prepararnos días antes para poder llevarnos el monstruo al mayor rango posible obviamente lo principal lo principal y esto es lo esencial es tener un clan donde sepan que no los van a expulsar este es el primer tip y yo creo que es el más importante porque porque para poder competir o poder entrar a una carrera de equipos obviamente hay que tener dos cosas principales la primera obviamente y esto lo recalco siempre es tener gemas mínimo para un nodo épico esto es sí o sí yo no entiendo a la gente que llega a una carrera de equipos y dicen no tengo gemas no entiendo en qué se las gastan la verdad es que no acabo de comprender en qué se gastan las gemas la gente o sea no acabo de entender todavía llevo ya casi dos años jugando al monster legends y es una cosa que todavía no acabo de comprender pero bueno la segunda y es también muy importante al igual que la primera es la actividad obviamente sin actividad aunque tengas muchas gemas no vas a llegar a nada y obviamente aunque tengas mucha actividad pero si no hay gemas tampoco vas a llegar a nada entonces es una combinación de ambas y esto lo tienen que saber tanto necesitas una como la otra si no tienes una obviamente aunque tengas la otra no va a funcionar una va ligada a la otra entonces las dos son esenciales traer gemas y tener actividad eso es lo principal y eso es lo primero que tienen que saber tener un buen clan y primero tener gemas y después tener actividad no en ese orden yo creo que a mí en lo particular me vendría bien entonces ya tenemos tres puntos importantes no sé cuántos puntos vayan a hacer pero bueno ya van tres el cuarto bueno están poniendo los deliciosos un día antes de las carreras de equipos el delicioso dura 24 horas entonces obviamente vamos a tener atascado o la mayoría de la gente va a tener atascada la torre nidal al igual que posiblemente se vaya a quedar en cero gemas por gastar todas las gemas en el delicioso a ver aquí hay que decidir es una cosa o la otra o juegas el delicioso o juegas la maratón esto es dependiendo y sinceramente esto lo dejo a crítica a criterio de cada quien yo creo que el delicioso es un evento donde te renta a gastar gemas ahí es un evento donde yo por ejemplo he gastado gemas y he gastado muchas gemas en verdad me he llevado más de 700 800 gemas en un solo delicioso por ejemplo en el de nightingale que es de la mítica por ejemplo que fue un estilo más o menos más o menos del delicioso gaste 850 gemas más o menos y no me arrepiento porque saqué muchos legendarios pude subir a nightingale a nivel 120 entonces no me arrepiento entonces básicamente cuestión de gustos yo por ejemplo tenía demasiadas gemas yo tenía casi ya 1900 gemas entonces me pude dar ese lujo y es a lo que a lo que quiero llegar también si tienes gemas por ejemplo suficientes para los dos eventos tanto para la carrera como para el delicioso pues haz los dos eventos sin problema yo por ejemplo en lo particular voy a tratar de llevar un poco la gestión de ambos porque sí que me quiere por ejemplo en este mes en el que yo estoy grabando este vídeo está el delicioso de tinieblas entonces yo en lo particular samael me lo quiero subir a nivel 130 me faltan siete copias aparte sol hunger lo quiero sacar también y lo quiero subir a un buen rango porque porque hay un libro de hecho lo voy a mostrar vamos a por acá el de élite donde cada rango que tú subes por ejemplo a los élite yo agor lo tienen lo tengo a nivel 115 web la nivel 115 la idea y lo que yo quiero hacer es llevarme todos los cofres de reliquia de oro que pueda porque me quiero crear nuevamente el amuleto de sherezar porque cometí una tontería al final la utilicé para poder subir de rango otra reliquia y no me di cuenta básicamente cuando envié un mensaje a soporte pues me dijo que en el registro estaba estaba pues eso que la había ocupado para subir otra reliquia y al final pues ya no pudieron hacer nada y pues me tengo que crear nuevamente el amuleto de sherezar así que pues esa es la triste historia de mi vida pero bueno eso lo estaré viendo ya en otro vídeo y de hecho me dio mucha risa cuando o sea me dio tristeza en tristeza perdón y me dio risa pero bueno ese es tema de otro vídeo seguimos con lo que es la guía de la carrera es importante también tener espacio en el arca o espacio en los hábitats porque porque hay veces que te piden rankea tantos raros o cruza tantos raros y todo ese tipo de cosas entonces lo que es la torre nidal lo que es el arca monstruosa o los hábitats dependiendo de ustedes como tengan su espacio al igual que el árbol de cría tienen que estar vacíos por ejemplo vacíos o sea yo es que ahí va el dilema o sea es el delicioso es un trae o es la carrera de equipos y como les digo al final yo creo que si tienes gemas suficientes pues puedes desatorar todo lo que tienes en la torre nidal yo por ejemplo ya llegó un punto donde ya estoy vendiendo a los épicos para poder meter a los legendarios o sea al final en el arca tengo muchos épicos tengo demasiados épicos de hecho lo puedo mostrar aquí y ya llegó un punto donde ya estoy vendiendo algunos épicos y de hecho ya también estoy reemplazando los hábitats épicos por los míticos que al final también ocupan espacio en el arca y ese espacio lo voy a ocupar para la carrera de equipos eso es algo que nosotros debemos de saber si o si entonces el punto 4 es tener espacio para colocar monstruos que tienes que subir de rango y eso es otra cosa yo le recomiendo extraer pandakens les recomiendo extraer phyzaurs y les recomiendo extraer trisars que básicamente te vienes aquí a la tienda te pones monstruo te pones en rareza este común bueno vamos acá te pone rareza común te vienes aquí y le pones phyzaur y aquí por ejemplo al momento de que lo eclosionas lo extraes y así para que para que tengas muchas células ya guardadas porque te pide a la mejor rankea cuatro o cinco comunes de fuego o rankea cinco comunes de de planta no y todo ese tipo de cosas entonces eso te lleva tiempo al final lo que más te van a pedir son los uses te van a pedir los raros y te van a pedir comunes entonces por ejemplo de uses obviamente hay que cruzar lo que es el phyzaur más el pandaken y te va a salir en un un use que no me acuerdo el nombre a ver ahorita lo vamos a checar vamos a checarlo por aquí un grina saur básicamente te da un grina saur entonces los grina saurs los empiezas a extraer de hecho la extracción es muy rápida tardan 15 segundos empiezas a extraer y te hinchas a células básicamente para que para que cuando llegue la carrera de equipos ya no tengas que estar extrayendo en ese momento sino que simplemente ya te dediques a subir y te olvides de extraer que básicamente eso es importante también para lo que es la carrera de equipos y ese es el cuarto punto el quinto punto es tener mínimo un pandaken un phyzaur un trizar una roquila que más también bueno ahí ustedes vieron un pequeño corte les pido una disculpa pero al final pues se me acabó el espacio de bueno de del teléfono se cortó la grabación pero bueno les estaba mencionando que necesitamos un común bueno que es el phyzaur de todas formas yo los ya los mencioné todos ya vi en la última parte del vídeo voy a subir la segunda parte obviamente los voy a unir ustedes o sea simplemente van a ver un pequeño corte pero bueno como les estaba explicando ese es el quinto punto hay que tener uno de los monstruos de cada tipo porque porque muchas veces nos piden a la mejor cruza un común de fuego entonces pues nada más tienes que poner un pandaken más un phyzaur y te va a dar en algún momento va a haber la probabilidad de que te salga un común de fuego o que es phyzaur entonces ahí ya cruzaste y todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y como les les digo hay que tener una copia de cada uno para que no haya ningún problema obviamente aquí vamos a ver más o menos lo que te piden como les estaba comentando te piden crear comunes de fuego que como les digo la combinación es simplemente cruzando un pandaken más un phyzaur y obviamente también puedes conseguirlo cruzando un phyzaur más un trízar también hay la posibilidad en ese cruce de que te salga de planta obviamente si te piden un común de planta pues en vez de poner un phyzaur con un pandaken vas a poner un trízar con un pandaken y te da la probabilidad obviamente las probabilidades van variando puede que te salga un raro que es un pandaken puede que te salga un trízar que es un UC o puede que te salga un común que puede ser ahí dependiendo del común que tú pongas te puede salir ya sea un phyzaur o un trízar al igual les recomiendo tener un común o en este caso algo de tierra ¿por qué? bueno básicamente porque también te piden comunes de tierra yo lo más recomendable y lo más factible que veo ahí es poner dos legendarios de tierra ¿por qué? porque tiene más probabilidades de que te salga un común obviamente hay veces que te va a pedir también a lo mejor un UC de tierra entonces puedes cruzar como les estaba comentando un roquila más un pandaken y te va a dar el resultado o hay la posibilidad de que te salga un raro de tierra o también un UC de tierra esas combinaciones hay que saberlas y como les digo los principales ingredientes que hay que tener sí o sí es una roquila, un phyzaur, un pandaken y un trízar esos son los cuatro monstruos que mínimo tienes que tener una copia ya sea en los hábitats o en el arca dependiendo de cómo estés gestionando tu espacio y ese es el quinto punto y yo creo que es también uno de los importantes porque si lo haces al momento, al momento de que ya estás en la carrera al momento de que ya está el nodo activo es un poco más complicado llevarlo así que bueno estos consejos simplemente son para que ustedes se preparen en cada una de las carreras como les digo este vídeo los voy a estar tratando de subir cada dos días o cada dos días antes de que empiece cada carrera obviamente esto es en general, esto no nada más es para la carrera cobra, la cobra balboa sino también es para las demás carreras de equipo y es por eso que estoy grabando este vídeo y es genérico a lo mejor ustedes ya pasaron tres, cuatro carreras y siguen viendo todavía este vídeo es por ello porque esto es básicamente para todas las carreras de equipo esta preparación es para todas las carreras de equipo y es importante que ustedes lo sepan para que lleven la mejor gestión de sus carreras y también la mejor gestión con respecto a sus gemas así que bueno si tienen más consejos déjenmelo aquí en los comentarios que como les digo voy a ir complementando el vídeo a lo mejor por partes así que bueno pues aquí déjenme lo que se me haya pasado aquí en los comentarios ya saben hay que seguirse suscribiendo al canal compartir todos los vídeos y activen la campana porque eso es importante cuando suba o hay descuentos por ejemplo de laberinto y de todo ese tipo de cosas lo subo al instante entonces para que reciban luego luego la notificación denle aquí abajo al botón rojo de suscribirse y al lado en la campanita denle en todas y así les va a llegar cada una de las notificaciones de los vídeos que yo suba al canal así que pues sin más que decir espero les haya gustado este vídeo síganse suscribiendo y hasta luego adiós